¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita! ¡Enriba, hermano! ¡Vamos, Ana! ¡Ana, vaya! ¡Vamos! ¡Es el guarda! ¡La guardia en Lima, Ana! ¡Ahí es! ¡Vamos los ruedas! ¡Vamos Ana! ¡Vamos! ¡Vamos, Ana! ¡Arriba las manos! ¡Vamos, Ana! ¡Los puños! ¡Vamos! ¡Ana, arriba! ¡Eso! ¡Ana! ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Ahí! 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 ¡Arriba el cuerpo! ¡Mente cuerpo! ¡Anda, vamos! ¡Anda, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Arriba!